¿Qué es el mercado campesino? Ahí donde sacan su puestito, ahí nomás lo dejan. Ahí tienen los contenedores, hay tres o cuatro contenedores en el mercado campesino. Entonces un poquito puedes pedirle a los amigos locatarios, a los amigos que van a vender ahí. Lleven, hagan un poquito de su tiempo, lleven su basurita que ellos mismos producen ahí en el donde venden. Llévenlo y déjenlo en los contenedores que tenemos ahí en el mercado campesino. Ese es el objetivo de los contenedores, para que hagan uso de los contenedores peores en estas zonas, donde son zonas donde se producen gran cantidad de residuos. Mínimamente pues lo que van a vender deberían ayudarnos también para ordenar un poco lo que ellos mismos producen, lo que ellos mismos generan en sus residuos.